¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! Y también hay comunidades para las que es importante transmitir a nuevas generaciones su patrimonio, en tanto que vivan cerca de su país. El Ierta y Manta, su primer objetivo, es transmitir a la primera y a la segunda generación las tradiciones y los costumbes del Pérou, los costumbes del Pérou. La ADM, es una asociación que permite a la cultura de existir, y nosotros estamos contentos de hacer parte de esta asociación y de se sentir acueillis. Es un poco como en nosotros, estar a la ADM, es estar en nosotros. ¡Gracias! 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 Mon parcours en tant que danseuse, ça a commencé depuis que je suis toute petite. J'ai commencé à dancer depuis l'âge de 11 ans. En fait depuis qu'il avait notre première troufe de danse dans ma ville natale à Grenje, d'Azeradajian, où je viens. Donc pendant tout ce temps, enfin depuis 11 ans jusqu'à maintenant, je vais avoir bientôt 30 ans. J'ai jamais arrêté delander, donc j'ai voyagé beaucoup, Estudié a los Estados Unidos, estudié en Rusia, ahora que yo vivo aquí a Genéve y durante todo este tiempo no me cese de presentar las danas de mi región, porque soy amable y fascinante de estas danas. Me encanta los ADEME porque hago los stages, voy a ver los concertos, que hay siempre de presentaciones, de espectáculos de calidad, que son siempre dos beaux échanges, de bellas rencontres, rencontres. Yo estoy aquí para asistir a la puerta abierta de ADEME, que hace esta actividad desde 15 años, y soy un fan de esta actividad. Yo vengo todos los años, cada vez que hay las puertas abiertas, tengo la impresión de me nourrir con la cultura de los otros. Estoy muy curioso en la cultura de los otros, y eso me construye, y eso me renvoie a mi propia cultura. Entonces, es una jornada de diversidad, hay todo un cambio, y tenemos la impresión de viajar, de una región a otra. Y en la musicalidad, es extraordinario, es muy apasionante, es muy bonito, así por eso yo vine. Y también, como yo hago la danza, la danza soufí, así que me interesa también ver otras prácticas y cómo también se inspiran. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fue! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Gracias.